Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase número 2 de Javascript. Lo vamos a hacer siempre de una forma muy resumida para que puedan aprender rapidísimo. Bien, vamos a mostrar en esta clase una ventana emergente, ya sea de una dirección, de una página web, Facebook, YouTube o la que ustedes quieran, ¿no? Lo que van a promocionar, lo que quieren que la otra persona cuando abra su web, pues le salga una ventana emergente con un contenido. Acá vamos a ver la línea de código, ya ustedes simplemente lo van a copiar, ya, y abajo para las personas que quieren ahondar más en los params, ya, van a jugar, ya, con los params, es decir, al decir jugar van a tener que cambiar ciertos parámetros ya, para que les pueda satisfacer su necesidad de lo que están buscando. Ya, cuando copian ustedes estas líneas van a su código de HTML, yo lo voy a copiar acá, ya, ya lo voy a copiar. Van a ver que estoy mostrando acá la website de YouTube y acá les estoy poniendo un tamaño, ya, acá lo que ustedes tienen que ver, ¿no? El menú bar, por eso les puse en la website, pongo guardar, ya se actualizó. Entonces, acá ustedes también al menú bar, no, abajo van a ver lo que yo les mencioné, menú bar, yes, no, muestra o oculta el menú del navegador en la ventana. Bueno, eso ustedes lo van a modificar a su gusto. Entonces, vamos a ver algo, esta página lo voy a refrescar, ya, acá, y ustedes tienen que percatarse en sus máquinas que está bloqueado los popups, ya, o las ventanas emergentes. Si yo refresco esto va a tener que salir una ventana, ¿por qué? Porque estoy alterando el código dentro de mi HTML, ya, entonces voy a refrescar y veo que me dice ventana emergente bloqueada, selecciono, y como yo sé que mi página está, este, mi perro, mi navegador está bloqueando, voy a permitir acá, ya, hecho, y ahora le doy actualizar y vamos a ver lo que sale. Ahí está, una ventana emergente de YouTube.com, como lo habíamos dicho. Ustedes pueden poner acá, qué sé yo, ¿no? Su Facebook, su Instagram, su TikTok, la red que ustedes quieran publicitar, ¿no? Dependiendo. Estas partes también vamos a ver con, más adelante, con una correcta codificación, cómo podríamos así, este, evitar estos pasos de los bloqueadores emergentes, ya. Para eso, suscríbanse, ya, denle like a este video y en lo que quieran venir a ver la serie de clases gratuitas que voy a estar mostrando acá en el blog, están libres de hacerlo. Buenas tardes.